Muy buenas a todos, ChuckyWonderGrab en un nuevo vídeo en Far Cry 4. Estamos en el episodio 5. Vamos a ir a la misión principal directamente. Ahí ya estamos llegando, 90 metros. Saltamos, saltamos. Ahí hay un elefante. ¿Qué hay aquí? Vale, un cartel. ¿No reconoces a mí? ¿Debería? ¿La voz de radio Kiraz libre? ¡Aquí Rabi Ray Rana! ¿No me reconoces? Bien, Rabi Ray Rana. Llámame Rabi Ray, tío. Vale, Rabi Ray. ¿De qué va esto? Tenemos que vernos. Te envío mis coordenadas. Ven a buscarme, tío. Vale, tenemos otra misión. Pero... Es que estamos aquí. Estamos en la misión principal. Sabal. Sabal. El campeón ha vuelto. La defensa del campamento ha salvado muchas vidas. Me habéis puesto en una situación difícil. Anita habría dejado que murieran. ¿Y para qué? Por datos que podríamos necesitar o no. La elección correcta era obvia, hermano. Tu padre habría hecho lo mismo. Es la senda dorada. Es la dirección que seguíamos antes de la muerte de Mohan. Por eso acepté el reto. Porque conocía a tu padre. Y respetaba su visión. ¿Y dónde encaja Anita en todo esto? Siempre reconozco sus méritos. Pero no hacen falta dos líderes. No si quieres terminar el trabajo. Tu padre me enseñó eso. Descubre lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Vale. Nos han dicho que vayamos a una fecha en el monasterio. Estos son enemigos. Vale, hombre. Quería su coche. Bueno. Pero me he quedado con él. El monasterio está aquí. Sobrino ha dicho, ¿eh? Oye, ¿has caído prestado de la dulzura de Anita? ¿O te han encandilado los bucles y la mantícula de Chico Malo, de Sabal? Eh, cada uno elige su estilo de vida. Uy, uy. Él no es mi tipo. A pesar de las presunciones que te hacen por mi forma de vestir, en realidad juego en el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo ha habido una mujer para mí. Vale, ya estamos llegando a 400 metros. Cemento de karma. Cemento de karma. De acuerdo. Se ha cargado el rey nada más verme, así que... Vaya coñazo la rabia, ¿eh? Voy a ir directo a la misión. No me voy a parar mucho. Ahora es aquí. No, ¿está bien? Salgo jamás. Seguro que no se dice ahí. Así que se lo dije. Pensé que se iba a cabrear. Hola. No me marca nada el minimapa, así que me voy a ir directo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Vale. No sé exactamente qué hay que hacer. Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Ah, encender una vela. Esto tiene pinta de misión difícil, ¿no? Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de Chegaia para purificar uno de los malos desafíos. A girar la rueda. La vida. El héroe empujar con una voluntad de un volumen. El incienso representa nuestra mortalidad. La vida sin emoción. Hola. Vale, esto era además un coleccionable. Queda acá y nada más. Por favor, deja aquí la cesta. A ver. Sabal habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Mira. El gran demonio reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. Madre mía. Para mantener a Yalong dormido y satisfecho. Vale. Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además, inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. Vale, me voy. Defiende el monasterio. Defender de qué? Vale, ya ve. Vale. Joder, tío, manco. Mira, ese tío tiene vida infinita, casi. Sí, sí, ya voy, ya voy. Y ya voy. Y con la cabeza. Esperan 30 segundos. Vale. Subimos. Subimos. Creo que hay una nueva actualización del juego que arreglaba los problemas de bajada de FPS. Luego probaré a actualizarlo. Pero antes... ¡Az busquen! ¡Az busquen! ¡Envigados! Los soldados están atacando a las consiguillas. ¡Necesito ayuda! ¡No! Vale, vamos para allá Ahí atrás Sí, atrás hay Vale, ¿dónde hay más gente? Sí, supongo que la cuestión es dónde no hay más gente Muerto No, claro que se está liando aquí, ¿eh? Me estoy quedando sin balas Y eso nunca es bueno Vale Vuelve junto a Rayu O algo de eso Está en vida, ¿no? Munición, yo quiero munición Vale, ahí Ah, vale, que está atrás Madre mía Yo me iba allá Ya está ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión AJ Podría haber sido mucho peor Gracias Nada más a ti Esto no lo compré al final También lo quiero Vale, eso no Vale, ahora podemos montar el zante No sé por qué no se ha guardado esto Después de cualquier eliminación se saquea solo Esto me lo quiero Vale, ya no tengo para más nada Ok Misiones de karma Eso ya me lo han dicho antes Así que sabes que lo repiten Misiones secundarias, supongo Vamos a ir a esta torre No es que me haya caído Me he tirado para recuperarme la vida No es una broma Para, para, para Cuánta vida tiene el tío ese Vamos a quitar el coche de aquí Vale, me salgo por la otra puerta Si es de gratis El evento de karma ha completado Vale, vamos para allá Voy por el camino porque no me fío De ir por el campo y el coche He muerto demasiadas veces Vale, paramos aquí Mira, en este Parece que no hay enemigos Porque tú no eres enemigo Vale Balas y dinero Más balas Que nunca vienen mal Pues supongo que Vale, vale, vale Vamos por aquí Con la cajita Escalamos A ver, ¿por dónde es? Vale Aquí A continuación Un anuncio del Ministerio de Comunicación Las torres de radio de Kiracha Son propiedad exclusiva de Megan Minis Cualquier manipulación de estas torres Es un delito grave Uy, qué mal Verás si los de abajo van a informar A los malos Bueno, a los malos Al ejército real Y van a venir Vamos a estar un ratito Vale, escalamos por aquí No, nos queda otra que subir Y torres Tres de diecisiete Todavía queda mucho Ya os digo Alguna haré fuera de cámara No, nos queda otra que subir Vale Pues Con estas vistas Vamos a dejar el gameplay de hoy Un poquito más cortito Que los anteriores Pero Espero subir el próximo Muy pronto Y eso es todo Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video